Todos los jueves del año A las once en la mañana Junto a la plaza de mayo Con lluvia, frío, calor Te esperaré, vida mía Frente a la casa rosada La espina de tu mirada Clavada en mi corazón Me dicen que no te fuiste a mi vida Que te desaparecieron Que te vieron la cometa Cantando el chile de Carlos Gardel Que de pronto te esfumaste Que te borraron del mapa Que ni siquiera naciste Que medio loca mamá te inventó Con Malvinas y Malvinas Grito tuyo por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con vida se los llevaron Ay, con vida los creo Con Malvinas y Malvinas Con Malvinas y Malvinas Donde se ven Dónde esta línea Con Malvinas y Malvinas Grito tuyo por las esquinas Cada vez que dicen patria Pienso en el pueblo Me pongo a temblar Las miserias que vienen Y en los fantomas de la soledad Petronilas que te hicieron Qué mala cara tenés La que me dejó videla A Miguel Thier y Jeve Con Malvinas y Malvinas Grito tuyo por las esquinas Grito tuyo por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con vida se los llevaron Y con vida los queremos Con Malvinas y Malvinas Con Malvinas y Malvinas ¿Dónde esta pena? ¿Dónde esta Lidia? Con Malvinas y Malvinas Con Malvinas y Malvinas Aplausos 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 Aplausos